Nos sentimos afortunados de poder recibir estos monstruos del rugby que son los que han hecho que el rugby hoy sea una realidad le han dado el prestigio al rugby argentino con el que goza hoy y que estamos seguramente dentro de las primeras cinco potencias mundiales y estas personas son muchos de ellos porque han venido contemporáneos vino Albanece, Dieguito Albanece que además es el comentarista estrella y espien que vino con la familia, ayer le festejamos el cumpleaños, llegó ayer y bueno, y otros que han sido absolutamente reconocidos como Fabio Gómez que ha sido uno de los primeros rugby profesionales que justo anoche estábamos comiendo un asado y nos contaba, le preguntaban si jugó con David Campese y él dice, no, no, Campese jugó conmigo, pero David Campese hoy en el mundo del rugby es una estrella absoluta, por ahí no es tan conocido popularmente pero es como decir, no sé, en el mundo del fútbol Johan Cruyff ha sido un talentoso total, era una maravilla y bueno, y Fabio en ese mundo de superestrellas en los albores de la profesionalización del rugby fue una persona que se destacó de una manera tremenda en el seleccionado argentino, él jugó su primer mundial siendo muy jovencito y bueno, y ahí se fue a Europa a jugar y tuvo una carrera exitosa hoy yo tuve la posibilidad de viajar con él a Italia a jugar al rugby y allá, digamos, no puede caminar por la calle es un tipo que tiene una popularidad tremenda dentro del rugby así que, bueno, es el Liceo Branca, el Chapa Branca que fue considerado el mejor segunda línea del mundo por un montón de años, por la IRB, la International Rugby Board entonces, son gente que han hecho la historia del rugby y que han formado y han sido el espejo de las futuras generaciones que son las que hoy en día tienen al rugby en un nivel tan pero tan alto van a dar una clínica hoy a las 6 de la tarde y el jueves a las 6 de la tarde y bueno, y el gran evento es el partido de rugby de los Pumas Classic contra los Godos que es el seleccionado, es un seleccionado de veteranos de acá de Esquel que es el sábado a las 3 de la tarde pero antes juega un partido preliminar la primera del Esquel Rugby Club que se está reconstituyendo y juega un partido contra BRC contra Bariloche Rugby Club